¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Melania Armas y yo soy Sandra Adrián, directora de Tupperware. Y vamos a hacer unas croquetas en el microcube. Para ello, lo primero que vamos a utilizar es nuestra picadora y vamos a picar media cebolla en ella. Bueno, pues trocedamos la cebolla. ¡Qué maravilla de esa picadora que no utiliza nada de electricidad! Picaremos la cebollita y quedará tan perfecta como si lo hubiésemos hecho con un cuchillo. Porque no nos suelta nada de agua. Vamos a ver. ¡Maravilloso! ¡Enséñala! ¡Espectacular! Vale, pues lo que vamos a hacer es, en nuestro caldero microcube, que trae dos sellos, vamos a irla poniendo y voy a explicarlo en lo que Sandra va poniendo la cebolla y aceite para pocharla. Voy a explicar por qué tiene dos sellos. El sello blanco es para convertir el recipiente en un producto hermético y guardarlo en la nevera o incluso en el congelador. Y la tapa azul, que es del mismo material que el caldero, es para cocinar. Coge el aceite, un chorrito de aceite. De oliva. Y vamos a ponerle un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y llevaremos al microondas por 3-4 minutitos para que se poche bien. Bueno, lo que tenemos pochando la cebollita, vamos a coger zanahoria y pollo y vamos a irlo picando también en nuestra picadora. Lo picaremos y lo reservaremos porque vamos a hacer las croquetas de zanahoria y pollo. Pero, previamente, hemos guisado la pechuga y la zanahoria en nuestra jarra microcub. Exactamente. Así que, la línea microcub es maravillosa porque podemos utilizarla para hacer 20.000 cosas. Aquí nos quedará mechadito espectacular. Bueno, ya hemos sacado y tenemos pochadita nuestra cebolla. Hemos picado también nuestra zanahoria con el pollo y dejamos reservado aquí. Y ahora vamos a incorporar 250 gramos de harina que la ponemos en nuestro tamizador. Iremos removiendo con ayuda del batidor y meteremos en el microondas unos minutitos para ir dorando la harina. Después, iremos incorporando 600 mililitros de leche y lo mismo, iremos mezclando poco a poco en el microondas. Vale, hemos metido la harina dos minutos con la cebolla y el aceite. Este está perfectamente y ahora vamos a añadir los 600 mililitros de leche y un poquito de sal. Sal gruesa. Y un poquito de nuez moscada. De nuez moscada. Y 600 mililitros de leche. Iremos incorporando y meteremos varias veces en el microondas. Bueno, aquí tenemos a Sandra removiendo la masa. Le hemos dado dos tiempos de cuatro minutos. Y ahora al sacarlo le hemos mezclado el pollo y la zanahoria que teníamos previamente ya picado. Y miren, miren. Y porque no se puede oler. Porque huele de maravilla. Bueno, y vamos a formar ya nuestras croquetas. Ya tenemos la pasta fría de nuestra nevera. Y vamos a moldearlas con nuestro croquetero maravilloso. Introducimos la pasta. Y vamos a quitarle el aire que pueda quedarle dentro. Quitamos. Quitamos el seguro. Y empezamos a presionar. Vamos a colocar bien la lámina. Y presionamos. De esta manera. Van a ir saliendo las tiras de nuestra masa. Para, de manera posterior, cortar. Bien. Colocamos nuestro. Y lo que hacemos ahora es darles un poquito, pintarlas de huevo. Y cortamos. Bueno, como no tenemos nuestro empanador en catálogo. Cierto es que podemos coger nuestro royal fresh. Es un artículo que está diseñado para guardar nuestra chacina en la nevera. Guardar nuestras carnes y demás. De manera que en la parte inferior lleva una rejilla. Que es para separar nuestros alimentos del agua que ese alimento pudiese soltar. Entonces, como tiene una rejilla y el empanador es muy, muy parecido. Vamos a utilizar nuestro royal fresh para empanar nuestras croquetas. Bueno, pues colocamos ya nuestras croquetas previamente partidas dentro de nuestro royal fresh. Entonces, tapamos. Y lo que vamos a hacer, pues, el mismo toque que le damos cuando estamos con nuestro empanador. Giramos un par de veces. Y... Aquí tenemos ya nuestras croquetitas preparadas. Para llevarlas hasta nuestro sartén, donde las freiremos y emplataremos. Gracias. 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 Gracias.